¡Qué nombre que revolucionó! Vamos, ¿dónde estás? Quiero ya tu llamada. 40 segundos, es tu última oportunidad, porque luego tengo otro juego. Vamos, ¿dónde estás? 32 segundos, quiero ya que me digas el nombre que tengo aquí. Quiero que me digas ya, y lo sabes, estoy segura de que sabes el nombre que estoy buscando. 20 segundos, prepárate, quiero darte ya esos 700 euros. ¿Cuál es el nombre que estoy buscando? ¿Cuál es? Me quedan últimos 10 segundos. ¡Nueve! Hola, dime cuál es ese nombre. ¿Te lo digo? Sí. Hola. Hola, ¿cómo te llamas tú si quieres primero, cariño? Nelson, guapísima. Nelson, dime, ¿cuál es el nombre que busco? Macarena. ¡Ah, eh! ¡Ay, así me gusta! ¡Muy bien! Solución acertada. Mira, 700 euros para ti, Nelson. No cuelgues, ¿vale? Que te toman los datos. Ahora, mis compañeros. Muy bien.